¡Suscríbete al canal! Esos aspectos que son muy particulares es para mí lo que lo hace que esté en la música andina. Es una música, por decirlo así, de comunidad. Es una música que es repetitiva, que las melodías por lo general son pentatónicas, que busca asociar a la música como un ritual y que busca expresar los sentimientos más profundos de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! y otros, pero especialmente al ser, él era pastor de ovejas y tradicionalmente los pastores llevaban instrumentos de viento consigo, especialmente uno muy chiquito que se llama rondador, tiene tubitos pequeños, especialmente de un carrizo, entonces él llevaba su instrumento y era músico, entonces acá yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música y después también estudié aquí en la Universidad de las Américas mismo, pero con la traba de que aquí en el Ecuador no hay donde estudiar instrumentos tradicionales de viento equatoriales y hasta ahora no lo hay, no hay donde, entonces para yo poder estudiar, yo tocaba quena, zampoña, todos los instrumentos de viento, pero a mí me interesaba mucho aprender a leer música, aprender de armonía, aprender de arreglos, entonces yo tuve que elegir otro instrumento para poder aprender, entonces ingresé al Conservatorio a estudiar trompeta y ahí todo lo que enseñaba en la trompeta lo aplicaba, así que cogía ejercicios de aire, ejercicios de articulación y me ponía a estudiar vientos andinos. Y después ya cuando terminé el Conservatorio, ya cuando salí de allá, dije yo quiero estudiar música, o sea, quiero seguir tocando mis vientos andinos igual, así que vine acá a la urla, que igual tienes un programa de jazz, esta es una escuela de música basada en jazz, entonces obviamente hay un trompetista que me pega muy bien, vine acá, me aceptaron, igual estudié trompeta aquí y obviamente siempre apliqué todo y después cuando estaba en séptimo semestre hubo la idea de crear, crear clubes de vientos andinos, de música profesional que realmente constituye un hito, este estudio de vientos andinos en el Ecuador porque no hay donde estudiar vientos andinos, los vientos andinos que existen aquí en Ecuador siempre son músicos empíricos, en su mayoría, o músicos que estudian otros instrumentos para poder aprender de música. Y así fue como empecé yo, con mucho entusiasmo, tuve la responsabilidad hace tres años básicamente de empezar a hacer los talleres y obviamente lo que se quiso siempre sistematizar el estudio, por ejemplo lo que sucedió con Bach, lo que sucedió con los grandes compositores, que uno puede encontrar su música hasta ahora, se escribió y uno puede estudiar y uno puede saber cómo se interpreta, no solo están las partituras sino hay muchos estudios filosóficos, estudios de interpretación donde uno puede aprender y eso no existe en la música tradicional ecuatoriana, es muy difícil encontrar partituras de quena, partituras de champoña, partituras para ensambles, entonces eso es lo que la universidad nos ha permitido y nos ha apoyado para hacerlo y esa es mi labor básicamente aquí. Estudiamos mucha música tradicional y tocamos mucha música tradicional porque eso es uno de los objetivos del ensamble, que los chicos tengan la tradición en sus manos, en sus mentes, en su corazón, o sea, sepan que es tradicional y en base a eso poder irnos un poquito más acá, tener una influencia de la música académica, una influencia del jazz, así, pero que siga sonando ecuatoriano, que siga teniendo la esencia, porque igual en el Ecuador hay músicos que creen porque incluir un charango o incluir un bandolín en una canción es hacerlo andino, es hacerlo tradicional, pero no es así, o sea, es algo mucho, mucho más profundo y eso es lo que yo digo a los chicos, siempre que hay que tener mucho cuidado, o sea, ustedes quieren funcionar con algo, entonces vayan a la raíz, realmente es así y ese es uno de los objetivos del taller y yo me siento muy contento de contar con el apoyo de la Universidad de las Américas para poder realizar esto, además puedan encontrar las partituras, bajárselas y tocarlas, ese es el objetivo.